¿Cómo estamos? ¿De puta madre? ¡Ya! 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 Señoras y señores, otra vez, con mucho gusto, con mucho honor, y con mucho honor, quiero presentar al señor Michel Chisca! ¡Ya! Y él habla español. Sí. Tenemos dos más Tompkins unidos, ¿verdad? ¿Qué tal con dos personas? Sí, tenemos dos personas. Sí, tenemos que presentar dos chicos muy importantes. ¿Quién ha visitado el concierto en el último año? Entonces, ¿sabes los chicos? Los cabrones de la escena que conocemos de la pantalla. Se llama Chef Dog. Y Dog, disfruta los cabrones.